El Liria Azul Había una vez, un rey que tenía tres hijos, a los que dijo que daría la corona a aquel de los tres que le trajese el Liria Azul. Los tres marcharon por el mundo en busca de dicha flor. El más pequeño el encontró y se la escondió en el pantalón por si encontraba a su hermano, como que no lo verían. En medio de un arroño seco se lo encontraron y adivinaron que llevaba la flor. Uno le dijo al otro, ¿qué hermanos para quitársela y ganarnos la corona? El otro respondió, matarle. Y así lo hicieron, enterrándolo. Después, en la arena, como era dos y un solo flor, echaron suerte a ver quién ganaba y le tocó al mayor. Se fue muy contento a su casa y cuando llegó y le dijo a su padre la flor, el rey declaró el heredo de la corona. En este que pasó un pastor por el sitio en que estaba enterrado el hermano mayor y vio que salía de la tierra una cañita blanca, la que arrancó e hizo con ella una flauta. La tocó y decía, toca, toca, buen pastor, no me temas por la flor del lirio azul, me han matado en río de arenas. Fue tocando esto hasta pasar por delante del castillo del rey. Y este, habiendo oído la flauta, solía llamar el pastor y le dijo, sube a tocarme esa flauta, que quiero oírla. Mandó al rey llamar a su hijo y le dijo al pastor que le dijo de dónde había sacado aquella flauta. El pastor se lo llevó así al rey y dijo a sus hijos, ¿sois vosotros los que habéis matado a vuestro hermano? Pero ellos dijeron que no. Su padre mandó que levantaran la arena y encontraron al niño vivo y sano, solo faltándole un dedo que había quedado fuera. Cuando lo enterraron, y era el que había servido para hacer la flauta. El padre dio la corona al niño y castigó a sus hermanos. Vivió y reinó muchos años, pero siempre sin un dedo. Cuando cuento contado ya se ha acabado. ¡Fernán Caballero! ¡Fernán Caballero! ¡Fernán Caballero! ¡Fernán Caballero!